Mi nombre es Jenny Vega Arrasco, nací en la selva, en San Martín, en Oyobamba. Actualmente cumplí 22 años. Soy súper divertida, me encanta jugar, hacer deporte, volei, leer libros, mirar televisión, escuchar música romántica. Cuando yo tenía 9 años, me enfermé del leucemia. Luego me trasladaron a Lima y pude recibir el tratamiento. Mi tratamiento duró tres años y luego continué con pastillas, chequeos, citas constantes. El rato más grande que tuve es estudiar y gracias a Helden Fox pude lograrlo. Estudié farmacia, técnica farmacia. Pude ser una profesional y ahora estoy trabajando. ¿Y cómo te ayudó Hope? Muchísimo, muchísimo. Tanto económicamente, con las clases que hacían, los voluntarios muy divertidos y sí, me ayudaron bastante. Y gracias a ellos también pude lograr terminar mi carrera. Si no sería por Hope, por todos ustedes, por los voluntarios, por el John, tal vez no hubiese podido estudiar porque no tenía recursos económicos para seguir adelante. Quisiera llevar cursos adicionales a mi carrera. Por ejemplo, inglés, para poder hablar con ustedes con más facilidad. Tener una vida súper cómoda. Siempre teniendo en cuenta el bienestar de mi familia y de las demás personas que podrían necesitar también. estoy súper agradecida con el Centro Hope. La verdad, muy agradecida. Es un centro que ayuda no solamente a mí, sino a muchos chicos a salir adelante. Gracias por apoyarme. Chau. 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 Chau.